Magistrado, si nos podría comentar acerca de cómo va el proceso de la contratación de la empresa encargada en el voto en el exterior. El proceso ya está casi en su fase final. Este día a las 10 y media va a haber organismo colegiado en el cual vamos a llevar a cabo, si es posible, el acuerdo para poder contratar a la empresa que se va a hacer cargo del voto en el exterior. ¿Teníamos conocimiento de que había ciertas trabas en el proceso? No, las normales, entre todos los procesos de contratación, las normales. Ahorita ya se discutieron los pros y los contras. Yo en lo personal estoy aceptando las recomendaciones que hizo la Comisión de la Unidad de Sistemas Informáticos. Esa comisión está conformada por cuatro subjefes y el jefe de la unidad. Nos hicieron una recomendación de las empresas que cumplían con los requisitos y al final nos hacen la recomendación de cuál creen que es la empresa que más completa para llevarlo a cabo. Y en eso estoy. Estoy aceptando la recomendación de la Unidad de Sistemas Informáticos. Me ha citado la Unidad de Sistemas Informáticos. Mencionaste que una de las empresas idóneas era... ¿Quiere conocer por qué esta podría ser indicada para verificar el proceso del voto en el exterior? Mire, yo creo que pecaría de demasiado... Le faltaría a la bolsería de lo que es un organismo colegiado. Y yo le podría decir que la Unidad de Sistemas Informáticos pudo decir que... Menciona a la empresa, pero por ética no es conveniente que en un proceso en que no se ha determinado quién va a llevar a cabo o a quién se va a contratar, no sería bueno que yo emitiera opinión pública. Así es que voy a quedarme hasta ahí y decirle que estamos aceptando la recomendación de... Este magistrado está aceptando la recomendación que hace la Unidad de Sistemas Informáticos. No soy experto en materia de informática y creo que para eso están los técnicos. El tribunal tiene 32 procesos electorales y siempre se ha respetado la opinión de los encargados de la Unidad de Sistemas Informáticos. Quisiera también saber su opinión con respecto de... ¿Consideran que hay alguna presión política para ejecutar el calendario electoral? Ya que hay un retraso en esto. Mire, la presión política no existe. Realmente lo que pasa es que la gente todavía, el que no sabe a veces solo repite, ¿verdad? Pero la realidad es que el proceso electoral es complejo. En El Salvador es uno de los más complejos en el mundo. Y también no solo es reunirnos un día domingo en los centros de votación y emitir el voto. No, todo esto lleva un trabajo de un año, año y medio, antes de llegar al día de para las elecciones. O sea que presión política la descarto. ¿Se estaría informando a las personas como a través de una campaña publicitaria sobre el proceso? El proceso ya va a estar contratada la empresa que se va a encargar de la publicidad y va a hacer una publicación masiva, tanto en el voto nacional como en el voto en el exterior. Para que la gente no dude y se manifieste y concurra el día 4 de febrero y el día 3 de marzo a las votaciones. También el presidente de la Asamblea, de un tipo de que los iba a pedir un informe a los magistrados, quisiera saber si ya se hizo esta reunión y que se ha detallado. No, 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 todavía no. Él dijo que querían pedir un informe porque estamos retrasados. El día que nos lo soliciten concurriremos a explicar.